Llegué Ilesa, no, 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 llegué Ilesa gracias a Carlos Armando, que quién sé cómo le hizo, y a Mirel. No, 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 cruzan la calle, de veras, no, ya luego les voy a hacer un video de cómo cruzan la calle. Es peligroso. Es peligroso. Christopher, por cierto, antes de saludar a Christopher, encontré un vocero encantador, un abuelo, un vocero de Excélsior aquí afuera de imagen, y me acerqué, tomé un, Carlos Armando me tomó un video, a él le dimos la despensa. Él tiene nietos y él se va a llevar la despensa, y yo sé que esa despensa le va a caer muy bien en estos tiempos. Es una despensa que todos nos la acabaríamos en una semana, semana y media, pero por lo menos esa semana y media, por parte de todos ustedes y de nosotros, pues ahí tiene un extra que no tenía, y así somos más los buenos, hay que ayudarnos. Christopher Phillips, escritor, educador, especialista en el método socrático. Filosofía, oímos filosofía y hacemos... Con razón, ¿eh? Roncamos. Sí, pero no debe ser. Claro, por eso estás aquí. Fuiste al mercado para sacar las ideas de la gente cotidiana, que tiene tanta sabiduría, pero nadie les escucha. Y mi misión en la vida es ir a los mercados abiertos para tener un intercambio de ideas y ideales. Porque, como dijiste, si no tomamos riesgos con nuestras perspectivas, si realmente no estamos abiertos a lo que piensan personas que tienen ideas diferentes, pues nos cerramos como individuos y la sociedad cierra. Es muy fácil decir, ah, debemos dialogar. Pero es otra cosa realmente hacer una práctica de dialogar continuamente, especialmente cuando escuchamos a perspectivas que son, pues, bastante diferentes, que nos provoca. Pero para mí es un buenísima oportunidad para crecer como ser humano. Yo tengo tres maestrías, un doctorado, pero aprendí todo esto de mi abuela griega, del método socrático, de lanzarnos en lugares públicos y reunirnos con frecuencia con personas que ven las cosas muy diferente. Y si no hacemos esto como tradición, con frecuencia, ¿qué dice de la sociedad? Si el presidente dice que debemos dialogar, pero realmente le gusta hablar, pero no le gusta escuchar, pues tenemos que darnos cuenta de las contradicciones que existen adentro para seguir mejorando como seres humanos, como sociedad, como individuos, al mismo tiempo, porque está entrelazado. ¿Para qué nos reunimos? Fíjate qué pregunta. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué nos reunimos un grupo de amigas? ¿Para qué nos reunimos entre parejas? ¿Para qué nos reunimos los hijos con las familias? Es decir, ¿para qué nos reunimos? ¿Sabes qué? Cuando comencé mis actividades de Sócrates Café en 1996 con mi esposa Ceci, que es de DF, mi compañera de vida, es exactamente la misma pregunta que nos preguntamos. Y nos miramos y que, ok, si queremos ver un cambio en el mundo entero, tenemos que comenzar con nosotros mismos. ¿De qué hablamos? Y comenzamos en plazas en muchos estados de México. Ya hay más de 500 Sócrates Cafés en todas partes del mundo. Nunca sabíamos que eso pasaría, pero hay tanta gente que está de acuerdo con nosotros que debemos comenzar con nosotros mismos y debemos lanzarnos a lugares y tomar el riesgo sublime de tener una pregunta y tener una plática que realmente practicamos el arte de escuchar de otro ser humano, que queremos saber su historia. Especialmente cuando pensamos que no estamos de acuerdo. Debemos explorar y indagar con un método socrático para examinar muchas perspectivas. A ver, ¿cómo es, Christopher? Ahí sí, alístanos y danos herramientas. ¿Cómo es el método socrático? Porque nosotros nos reunimos en un café, en una comida, en una casa. Sí. No vamos a plazas públicas, en fin, no nos reunimos ahí para poder disentir y dialogar o crear. Pero entonces, ¿cómo es un método? Sí. Como escribí en mi libro, Sócrates Café, un soplo fresco de la filosofía, que apenas salió aquí en México. ¿Está a la venta en Sanborns, en todos lados? En todos lados. ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo dices que se llama? Sí, es Sócrates Café, un soplo fresco de filosofía. Y también salió por Grijalbo, mi otro, La filosofía de ser niños, cómo liberar la creatividad, la curiosidad y la razón a través de la sabiduría de los jóvenes. Oye, muchas felicidades, Christopher. Un libro no es cualquier cosa. ¿Tienes dos? Sí, sí. Y también libros filosóficos para niños. Tenemos seis. El día de por qué. ¿Y les gusta a los niños el tema? Son filósofos en su año de. Pero el método socrático implica que cuando examinamos preguntas muy relevantes, pero al mismo tiempo sin época, que estamos tratando de llegar a cruzar como puentes, crear. En este mundo, cuando todo el mundo está construyendo muros, nuestro propósito es crear puentes. Es muy fácil decir esto, pero cuando alguien ofrece una perspectiva en un Sócrates Café, examinamos esta perspectiva. Luego preguntamos, ok, ¿qué son los positivos y los negativos de cualquier perspectiva? ¿Qué es un buen ser humano, por ejemplo? Cada persona tiene su propia perspectiva. Lamentablemente... O sea, todos partimos de una pregunta. Sí. En el método Sócrates hay una pregunta. ¿Qué es el poder? Sí. Bien. ¿Y a partir de qué es el poder? Sí. Examinamos tipos de poder, grados de poder. Hay tanta gente que está trabajando, tres trabajos al día, no tiene el tiempo para tomar un Sócrates Café, para participar. Pero el poder es decir, ok, tengo 15 minutos para tomar el tiempo de participar, para que seamos una sociedad más reflexiva, más participativa. Es tan importante tomar el tiempo y reunirnos con personas que no conocemos súper bien. Por eso las plazas de México son lugares estupendos. Las plazas de México son exactamente como decimos en griego, las ágoras, los mercados públicos, donde vendemos cosas, pero también intercambiamos ideas e ideales. Entonces, para mí, cuando conocí a mi CESI aquí en México, fue el lugar perfecto para lanzar Sócrates Café. Y hay tanta gente muy abierta. Y piensa que la gente cotidiana debe ser el ejemplo, por ejemplo, para el presidente. Sé que somos personas abiertas a otras perspectivas, las que ofrecen a otras personas que ven el mundo, una forma, que ocupan un espacio, tienen experiencias diversas, profundos, pero muy diferentes que las nuestras. Entonces, es una gran oportunidad de crecimiento, de mejorar como ser humano. Es por eso que después de casi 25 años, todavía estamos, CESI y yo, tan entusiasmados. Vamos a... CESI y yo damos talleres, tenemos diálogos con gran empresas, con negocios de sectores públicos y privados. Porque quieren saber cómo formar mejores conexiones, más ricas, entre sus colegas. Entonces, platicando con jóvenes, me di cuenta que unos, por ejemplo, decían, ¿dónde quieres ir a comer? Ay, donde sea. No, escoge. Elige qué quieres. Ay, no, me da igual. No, no te puede dar igual. ¿Qué quieres? Y esos mismos jóvenes, cómo presionaban a otros jóvenes, decide sushi, pizza, tacos, este, lo que quieres. Sí. No, no sé, es que decide. Ellos mismos desesperados, un grupo de jóvenes, de que los otros no tuvieran capacidad de decisión que comer. Así es. Entonces, me hizo reflexionar que en la vida es muy importante tener una postura. Es muy importante. Y tomar una decisión. Y tomar... Para bien o para mal. Pero tomarla, ¿no? No quedarte... Sí. Frenado, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo dos hijas. De seis años, Sibeli, y de trece años, Kali. Y una vez fuimos al restaurante, mi hija Kali me dijo, Daddy, es posible que tenemos demasiadas opciones, que es demasiado difícil ahora. No, me gusta, me gusta, yo prefiero irme a un lugar donde no hay tantas opciones para... Fíjate, qué inteligente. Sí. Y la otra, mi Sibeli, me dice, Daddy, ¿qué es buena comida? ¿Cómo decidimos que es bueno o no muy bueno? Cada persona tiene su idea. Entonces, en mi... Eso es filosofía. Es la filosofía. Eso es a donde nos tenemos que meter a formular. Ellas son mis musas. Y tengo en YouTube unos diálogos como más de cien con mis hijas que pueden ver por mi sitio. O sea, ¿lo vemos Christopher Phillips? ¿Así te buscamos? Sí. ChristopherPhillips.com o puede ser SócratesCafé.com. Hay que entrar a esos diálogos. Eso es bien... Miren, estén o no de acuerdo contigo, ten una postura. Tenla, defiéndela, decide. Tiene bronquitis, Ceci, nos está diciendo Christopher Phillips. A ver, ustedes que me escuchan, cuando se reúnen, esto es muy importante. Tenemos amigas, tenemos amigos, tenemos familia, cuñados, hermanos, en fin. Y uno se reúne. ¿De qué hablan? Hablan de, seguramente Andrés Manuel López Obrador. Sí, perfecto. Ajá. Y si vetaran ese tema, y si no hablaran de eso, ¿de qué hablan? Pero, ¿sabes qué? Mi respuesta va a ser así. Cuando se reúne una familia griega, la familia mía, mis parientes, tiene perspectivas como libertario, progresista, liberal, conservador. Y argumentamos, pero escuchamos y después nos amamos más que nunca. O sea, celebramos la diversidad de las opiniones. O sea, a veces perdimos el debate, pero nos levantamos para tratar otra vez, ¿no? A veces tarda tiempo para hacer un gran cambio en la vida. Pero la cosa mágica de un Sócrates Café, que lo hace muy transformador, es realmente que tomamos la valentía para ofrecer nuestra perspectiva filosófica y apoyarla, y luego abrir el diálogo a otras personas para que lo invitamos a examinar qué piensa, qué son los positivos y negativos que ven. Y luego hago el mismo. Es como un regalo. Cuando damos el tiempo de escuchar y ofrecer perspectivas, es un gran regalo. Y lamento que las sociedades supuestamente abiertas no están practicando esto. Pero yo estoy tratando con todo mi ser, y Ceci también, de resucitar esto. En las escuelas, vamos, tengo varios libros filosóficos. Pero, y todo comienza realmente. El cambio viene con los niños. ¿Has visto cambio en los adolescentes? ¿Has visto cambio en los niños? Eso es buenísima pregunta, porque los informes de ciencias nos indican que sus cerebros en esta época de su vida, esta etapa, son muy abiertos. Y si les damos con frecuencia la oportunidad de tener diálogos filosóficos como el Sócrates Café, les puede ayudar toda la vida para tomar riesgos sublimes, para tener y cultivar la valentía para ofrecer sus perspectivas en espacios públicos. Porque toma mucha valentía en este momento cuando hay personas que dicen adentro que hay, si yo les diga realmente qué pienso, pues no van a querer pasar tiempo conmigo. ¡Qué lástima! Debe ser al contrario. Pero el cambio comienza con personas como tú y yo, que en cualquier época vamos a ser personas auténticas y si alguien me pregunta qué pienso, voy a decirle y voy a tratar de ofrecer mi historia detrás de mi perspectiva. ¿La filosofía tiene que ser racional o es emocional? O sea, ¿tiene que tener un sustento de conocimiento o es emocional? ¡Qué buenísima pregunta! Todo. Hay dimensión emocional, hay dimensión creativa, hay dimensiones que requieren algo de empatía y también debemos tratar de ser muy razonables, pero están entrelazados. O sea, por ejemplo, ¿qué queremos decir que es una persona muy racional? ¿Qué es? ¿Es una persona sin emoción o es que una persona como yo, como ves, que soy muy apasionada al mismo tiempo? No, pues racional pensaría en una persona que analiza, que cuenta, que no le gustan las sorpresas, que le gusta pensar que todo va a ser estructurado, pero eso no le quita la parte emocional, creativa, amorosa, simplemente es dominante, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero ¿quién quiere ser una, como vivir con una burbuja? ¿Qué es el propósito? Si no estamos abiertos a elemento sorpresivo, perdemos algo en la vida. Cada momento es una nueva oportunidad recrear nuestro pasado. Como decían en Parásitos, ¿no? El papá decía, ¿para qué planeamos si no sale nunca nada? Pero yo quiero, yo estoy pensando en la vida de mis hijas, por ejemplo, ¿qué mundo quiero para ellas? Quiero un mundo que todos están tan encerrados en sus opiniones, que realmente no vamos a comenzar o seguir con la gran tradición democrática de experimentar, de tener una lucha de ideas en la esfera pública. Y a ver qué pasa. Y a ver que a veces fracamos, pero hay un miedo de fracasar en este momento. Y es una lástima, porque debemos ser una sociedad de emprendedores, de ideas, de cosas concretas también. Y no hay división entre los dos. Pero, por ejemplo, yo he hecho muchas cosas inesperadas por lanzar este Sócrates Café hace casi 25 años. Creo que la pregunta es, en serio, y que quede en una reflexión de qué estamos hablando en nuestros espacios. Yo salgo del programa y ¿de qué hablo? ¿De qué hablo con mis amigas del Foro Internacional de la Mujer que nos reunimos ayer? Todas son CEOs renombradas, reconocidas. ¿Qué les está preocupando a esas mujeres? ¿De qué hablan? ¿De qué hablas tú? Fuera del Sócrates, que ya lo entendimos, pero tú. O sea, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas con tus amigos? ¿De qué hablas con Ceci? ¿De qué hablas con tus hijas, Carlos Armando? ¿Tú que te reúnes con tu roomie? ¿De qué hablan? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la película? ¿Estamos hablando del régimen? ¿Estamos hablando de lo caro o barato? ¿Estamos hablando de la inseguridad? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos proponiendo cosas? ¿Estamos uniéndonos para ayudarnos unos a los otros? ¿De qué estamos haciendo con nuestro diálogo? Sí. Y como dijiste, como en el mercado, como hay personas que tienen con razón mucho miedo, los precios están de cosas básicas, están disparando ahorita y sentimos sin poder hacer algo o realmente compartir con personas en una posición de influencia hacer un cambio. Pero eso es cuando es más importante que nunca expresarnos. Y la magia de un Sócrates Café es que podemos conversar o podemos tener una plática más profunda filosófica y descubrimos nuevas cosas de una persona que hemos tenido una amistad o una relación por décadas. Pero con este tipo de diálogo descubrimos algo nuevo de ellos y de nosotros mismos al mismo tiempo. Y es muy bueno, especialmente en unos momentos que realmente la sociedad está en una encrucijada. Y es cuando debemos mirarnos en el espejo y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para hacer el cambio en lugar de nada más poner el dedo de como culpar a otra persona? ¿Qué estoy haciendo yo para hacer un cambio positivo en este momento tan crítico? Yo creo que eso nos lleva a hablar de la filosofía hoy. No sientan la filosofía como distante, como que los va a morder, pues, como que es una enemiga. Es lo que ustedes hacen todos los días. Pero mi argumento es que la filosofía pertenece a toda la gente. No debe existir exclusivamente en la burbuja académica. Que la filosofía debe ser parte de, no estoy exagerando, de nuestros huesos, de nuestra sangre. Y eso es la filosofía. Es como aprendí de mi abuela griega. Ella fue la primera maestra de la cultura y la filosofía griega a llegar a Estados Unidos hace más de un siglo. Y ella me insistió que aprendiera todo. Y qué gran lección he aprendido de ella. Es por ella que estoy haciendo lo que hago en este momento. Es por eso que conocí a mi Ceci. Por tener, por decidir comenzar un Sócrates Café en un momento que cada persona estaba tan encerrada. Decidí, no, yo voy a cambiar. ¿Cuánta gente tienes a la redonda? ¿Cuánta? Sí. Depende. Pero como 25. Más o menos esto. Dialogando. Sí, dialogando. Pero tomamos una hora, dos horas. Y no llegamos a veces a conclusiones finales. Pero puede ser que llegamos a más preguntas. Y es plataforma para más investigación. Es por eso que tenemos reuniones cada semana, cada dos semanas. Ahora, Christopher, en dos minutos que nos quedan. La filosofía y la tecnología. ¿Cómo las encontramos? ¡Guau! ¡Qué buenísima pregunta! ¡Ay! Ok. No. Nunca. No. Eres la primera persona que me ha preguntado esto. ¡Qué capítulo eres! Pero, mira, te voy a decir algo. El gran problema es que usamos Twitter. Nosotros adultos. Para lanzar insultos. ¿Qué modelo? ¿Qué ejemplo somos para niños? En lugar de usarlo para tener reuniones. Yo, por ejemplo, yo tengo este Sócrates Café Global por Zoom. Se reúnan gentes de todas partes del mundo. Salió mi Sócrates Café, mi libro, hace dos semanas en Arabia Soldita. Y personas de allá participaron conmigo, con personas de México, de Guatemala, de Estados Unidos. Y nos pudimos ver las caras. Y eso es maravilloso. Una parte maravillosa de la tecnología de hoy. Pero es tan importante escuchar por lo menos nuestras voces. Porque podemos escondernos detrás de la pantalla de la compu. Es acto de cobarde si es la única cosa que hacemos. Debemos ponernos en posiciones de, por lo menos, escuchar nuestras voces. Yo diría, es que cuidado, porque el día que se nos vaya la luz, parece algo tan básico, pero ese día ya no vamos a ser alguien. Tan básico, pero tenemos que... O sea, ya no vamos a tener discusión allá afuera, ¿no? Yo creo que es bien peligroso lo que está pasando, ¿no? Sí. Entonces, lo único que yo puedo hacer es tratar de crear alternativas. Y es una alternativa moderna y antigua al mismo tiempo. Pero es posible. Gracias a la tecnología alta de Zoom, puedo tener una reunión con 100 personas de todas partes del mundo. Y después de tener, siento más esperanza. Tengo más fe en la gente, que realmente vamos a hacer el cambio. Nos despedimos, Christopher. Gracias por estar con nosotros. Y lo increíble es que esa gente de Arabia Saudita le preocupa exactamente lo mismo que a ti. Y lo mismo a quien me esté escuchando en Michoacán, que en Alemania, que en Colombia, que en Estados Unidos. A todos nos preocupa lo mismo. Es tan básico. O sea, la primitividad del hombre, ahí sigue. O sea, no hemos avanzado en ese sentido. Si quieren establecer un Sócrates Café, van a nuestro sitio, socratescafé.com, y me escriben. Y les ayudo.